Podemos combinar el sound bath para crear atmósferas definidas por el grupo, decididas por el grupo. En este caso vamos a hacer una representación de una selva. Necesito que cuatro personas vayan al centro del círculo, quienes quieran, y las otras personas improvisaremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.